Solo nosotros producimos lo que la naturaleza es incapaz de digerir. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes y con el permiso de la mesa directiva, me propongo a leer mi iniciativa. Como ya sabemos, los problemas que nos invaden ahora son bastantes, pero muchos no estamos tomando en cuenta el principal problema que nos está cortando nuestra principal calidad de vida. En mi punto de vista, necesitamos tener una mayor conciencia ecológica. Es por ello que surge la iniciativa del mejoramiento y el manejo adecuado en la administración de los recursos de los residuos sólidos urbanos. Pretende lograr esta iniciativa una gestión efectiva de un nuevo espacio que se designe para la estandarización correcta de estos residuos, para que se logre un buen manejo de estos y no surja una mezcla. Evitar así producir líquidos tóxicos que se infiltren a nuestros mantos acuíferos, dañando así nuestra flora y nuestra fauna. Es importante hacer el uso correcto y la estandarización correcta de la basura. Es por eso que, en conjunto con las pymes de mi municipio, espero que se logre la estandarización correcta. Es por eso que se queda estrictamente prohibido la recolección de los desechos orgánicos, ya que esto, en las mismas empresas, puede fungir como compostas y ayudar así de una manera directa a nuestro ecosistema. Erradicando este problema, nos evitaremos los focos de infección que se generan en los rellenos sanitarios, enfermedades y, sobre todo, ayudaremos a disminuir el efecto invernadero, la extinción de ciertas especies, la deforestación de los árboles, entre otras. De igual manera, esta iniciativa logrará generar empleos indirectos, generando así recursos para nuestro Estado, para poderse invertir en cultura, en educación, en seguridad, que tanta falta nos hace. No podemos dar segundas oportunidades, ni postergar el cuidado del medio ambiente. De verdad, estamos viviendo ante situaciones muy drásticas. Este problema es real, es muy evidente hoy en día. Huracanes más potentes, terremotos como el que pasó en la Ciudad de México. En fin, necesitamos no estar justificando el hecho de estar contaminando. No solamente estamos acabando con la vida de nuestros recursos naturales, acortando su vida, disminuyendo nuestro entorno. Si no, estamos acabando con nuestra propia calidad de vida. Y ustedes se han puesto a pensar, ¿qué le vamos a ofrecer a nuestras futuras generaciones? Pero, sobre todo, necesitamos trabajar juntos con este problema. Necesitamos erradicarlo desde casa, desde nuestros hogares, inculcar a los niños al saber depositar correctamente la basura en su lugar, inculcándoles la educación ecológica sobre la separación de los mismos. Es muy importante tomar conciencia de esto, ya que nuestro planeta se está acabando. Y si queremos una mejor calidad de vida para nuestras futuras generaciones, necesitamos combatir este problema juntos. Gracias. Gracias.